muy buenas a todos bienvenidos al canal ya estamos inmersos metidos en el fin de semana hoy he hecho yo mi último entreno de la semana me tocaba pectoral el sábado que viene piernas un entreno de piernas que vamos a grabar también el cual yo creo que va a ser bastante interesante bueno al lío al lío como bien sabéis todos esto es curioso porque nunca pensaba que una cosa como el problema que he tenido yo se podía solventar o arreglar de forma tan sencilla y tan fácil pero para que veáis cómo son las cosas llevaba yo el año pasado salía a competir el año pasado salía a competir y la apuesta a punto que hice para la competición no me gustó nada no me gustó nada pero porque yo tenía unos problemas que me surgieron en el cual yo me veía el estómago como más dilatado no lograba tampoco apretar conseguir el punto total que el último campeonato que hice estaba deseando de que se acabara el campeonato antes de que empezara desearme largarme para casa empezar a hacer las cosas en condiciones a ver qué coño ha pasado cómo se puede mejorar pero era algo nuevo yo siempre he sido una persona de una cintura más o menos estrecha normalita no ancha en competición mi cintura mide unos 80 centímetros o sea que es para un tío de más de 90 kilos está muy bien es una cintura que está muy bien y yo al verme la cintura tan dilatada que no me bajaba de 85 86 centímetros pasando hambre y demás dijo de lo que pasa aquí las digestiones malas bueno lo dejé lo dejé más quemado que la que la moto un hippie digo me cago en la puta digo no vuelva a competir se me quitaron la gana de todo y cuando pasaron un par de meses pues contacté con roberto rastellano que llevaba tiempo era un tío que me encantaba todos sus vídeos su forma de hablar su forma de actuar lo inteligente que es total de esas personas que dices algún día tengo que estar yo trabajando con él me pongo en contacto con él empiezo a trabajar con toda la ilusión del mundo mi ilusión pues siempre ha sido mejorar yo llevaba ya desde que hice mi primera competición en el 2016 pues siete o siete años más o menos siete o ocho años progresando año tras año año tras año yo he ido progresando el cuerpo ha ido para arriba muy contento en todos los aspectos menos ese último año que no era capaz tío venga vale contacto con roberto pesaba ciento no sé con exactitud unos 102 kilos por demás más o menos 102 kilos en la primera el primer peso que yo le mande a él y dice venga pues a comer mi objetivo era tirarme todo lo que queda de este año en volumen y hacer pues un buen año de entreno de volumen sacar todo lo que se pudiera juntar toda la masa muscular que yo pudiera pese a mi edad y el año que viene pues salir a competir si me veo en condiciones antes antes decía yo bueno el año que viene salgo a competir ahora ya no ahora siempre digo si yo me veo en condiciones salgo a competir porque hay que verse bueno empiezo me manda la dieta y a la semana de empezar yo la dieta de volumen yo no puedo comer no tengo hambre el estómago que cada tres comidas lleno por la noche la barriga inflada muchos gases no era capaz de comer quemado quemado porque no era capaz de seguir la dieta pues yo intentándolo un día tras otro día yo veía que no que era imposible era imposible se lo comento y de bueno pues vamos a apretar un poquito lo he vuelto loco al pobre en estos meses sabes lo he vuelto loco al pobre vamos a apretar un poquito un poquito de dieta definición y yo cuando estoy en dieta de definición me encuentro fenomenal me encuentro muy bien claro le mete menos comida al cuerpo más o menos estás en un estado en el cual tu estómago pues te lo permite vale en definición yo puedo comer perfectamente ni se me inflama el estómago ni nada pero vamos a ver vamos a ver ni se me inflama el estómago no puedo comer perfectamente pero el estómago todavía lo tenía un poquito un poquito dilatado pero puedo comer cosa que en volumen en cuanto llevaba dos o tres días comiendo a tomar por culo se me iba el hambre me acuerdo que hice un viaje a cáceres hice un viaje a cáceres y hice una comida el sábado al mediodía el sábado al mediodía y no volví a comer hasta el domingo siguiente al mediodía fijaros cómo estaba yo me encontraba bien cuando no comía o sea que hice un ayuno de 22 horas o por ahí más o menos y me encontraba fenomenal me encontraba fenomenal eso sí perdido 3 kilos o sea que digo volumen nada cero eso a mí viene de ese viaje y lo único que pensaba digo esto ya se ha acabado digo ya mi objetivo de año tras año intentar mejorar digo a tomar por culo porque si tú no comes no vas a mejorar no vas a ganar músculo para ganar músculo hay que mejorar hay que comer vale y si no comes no se gana músculo yo era un tío de 100 kilos 101 kilos 102 kilos fijaros hay que comer y soy una persona que aprovechaba bastante bien los nutrientes o sea que no soy una persona que tenga que comer que comer unas cantidades enormes que va que va yo siempre estaba acostumbrado a comer pocos carbohidratos tampoco me hace falta muchos carbohidratos locura de carbohidratos de meterme 400 gramos de arroz por comida o cosas así que va mucha gente no pero eso coges tú y haces comidas líquidas en las que metes más calóricas en las que metes crees que si crema de cacahuete crema de arroz nada es que ni agua es que bebía agua y es que vamos me entraba ardores fijaros lo que digo hasta con el agua me entraba ardores no podía comer nada pero nada pasó un mes y medio más o menos otra vez vuelta a comer poco cuando vuelvo a comer poco ya empecé que sí con enzimas digestivas con probióticos con motilium cualquier remedio que hubiera o me dictaba robert para poder solventar esos problemas en su mayor parte había temporadas o semanas porque es que más de una o dos semanas no duraba en las cuales yo creía que sí digo parece que ahora sí y en cuanto pasaban siete ocho días otra vez otra vez una desilusión digo esto ya no sé ni por dónde ni qué hacer bueno hubo un tiempo que durante casi un mes estuve sin pasarle el peso al robe digo para qué se lo va a pasar diría el pobre este ya no quiere saber nada de mí pues que estaba quemado estaba quemado porque digo yo me pongo en manos de este hombre que lo mínimo que puedo hacer es realizar todo el esfuerzo que yo pueda para mejorar porque si no va a decir este tío para qué coño me ha llamado entendéis y ver la impotencia que tu cuerpo no sea capaz de asimilar comida de poder comer pues eso me echaba para abajo repercusión por los entrenamientos más flojos no vas con ilusión dice para qué coño voy a entrenar más duro bueno no es que no es para qué coño voy a entrenar más duro es que no te entraban ganas de entrenar más duro porque está uno desmotivado y cuando está uno desmotivado que ni come pues tampoco son los entrenamientos son más allá de lo habituales que suele hacer ni normalmente sino un poquito más bajo de lo que suele hacer normalmente en el gimnasio bueno mi mujer le gusta mucho la coca-cola y mi mujer de las que bebe bastante coca-cola bastante bebe no bebía bastante coca-cola y yo siempre estaba echándole la bronca tienes que beber más agua debajo de los riñones verás todas las piedras de los riñones porque tanta coca-cola yo estaba habituado a beberme pues dos o tres coca-colas al día una latita al mediodía otra latita igual si me daba en la merienda no todos los días y otra latita por la noche mínimo dos coca-colas me bebía y los fines de semana si incluso yo salía por ahí a cenar a tomar algo yo cuando salgo ponía a tomar algo o me tomo un café o me tomo una coca-cola cero eso es lo que hacía o café o coca-cola cero cafeína por un lado cafeína por el otro edulcorante por un lado edulcorante por el otro más todos los aditivos y porquerías que conlleva las coca-colas pues un día le digo a mi mujer vamos a hacer una cosa vamos a quitar la coca-cola no una por lo menos empezamos con vamos a bebernos cuatro a la semana me acuerdo cuatro a la semana porque es una adicción os lo digo verdad es una puta adicción la coca-cola una droga y durante una o dos semanas era cachondo porque mirábamos cada dos por tres la nevera a ver cuántas coca-colas quedaban pues yo me he bebido una pues yo me he bebido sabe había cuatro para cada uno durante un par de semanas lo hicimos y a partir de la tercera semana dije digo aquí no se bebe ni una coca-cola más ni una no volví a comprar coca-cola de esto hace ya un mes no volví a comprar ni una coca-cola digo no bebo ya ni una coca-cola no porque yo pensara que era el problema que no sino porque más pensando en mi mujer que en mí yo no pensaba que eso era lo que lo que a mí me afectaba vale pues fue quitar las coca-colas y darme cuenta de que mi cuerpo lo primero que me pasó cuando llevaba una semana que mi estómago volvió a su a meterse un poquito para adentro a no estar inflamado a no tener solgas por la noche y yo verme mucho mejor yo me miraba y yo joder Pedro yo si tienes una cintura ahora ahora cojonuda vale volvió el hambre volvió el que yo empecé a comer hacía comidas sólidas bastante grandes y a las dos o tres horas podía volver a comer y yo súper contento se lo dije a Robert digo Robert digo me parece a mí que el problema este se está solventando que he hecho esto quita la coca-cola y yo puedo empezar a comer dieta de volumen otra vez y ahora voy como un reloj ahora voy como un reloj es más pasé de 101 102 ahora peso 107 107 en ayunas vale he llegado a pesar 109 rápido subió el cuerpo para arriba en estos tres o cuatro últimos días me he liado aquí con obras en la casa y demás perdón y el peso ha bajado un poquito un kilo un kilo y medio pero porque me he saltado alguna comida hago dos comidas líquidas en las cuales metemos proteína y crema de arroz con las con grasas y voy de puta madre no sabéis lo que es el quitarse la coca-cola no la he hecho ni de menos no la he hecho ni de menos y yo creo que coca-cola si hombre no quiere decir que que te puedas beber una por ahí de vez en cuando no pasa nada yo creo porque te pegas por ahí una vez en cuando pero te afecta al cuerpo al estómago de una manera porque claro ya llevaba años años bebiendo coca-cola años y no solamente coca-cola ya os lo digo simplemente también los cafés con toda la sacarina que conlleva cuando no bebía coca cola pues igual durante tres o cuatro días también me traía fantasero o cositas así por cambiar un poco pero si los refrescos estos edulcorados con todos los aditivos edulcorantes y que llevan te van jodiendo la flora intestinal te van los nutrientes que tú le metas al cuerpo los aproveches al máximo ni puedas hacer las digestiones en condiciones para que veáis de qué manera más fácil y más sencilla se puede solventar un problema como éste me tenían metido el motilio me tenía metido encima digestiva me tenían metido probiótico me tenía me tenía yo mirado por todos los lados muchas cosas para ver de qué manera lo puede arreglar y fue si alguno tiene algún problema porque luego a partir de eso hice aquí un pequeño vídeo en instagram y mucha gente me comentaba que a ellos también le pasaba y no sabían qué y bebían coca cola probarlo si alguno tiene un problema así parecido del estómago que no puede comer en condiciones o tiene digestiones malas probar simplemente a quitar la coca cola durante unas semanas y cuando pasen tres o cuatro semanas me contáis a ver cómo funciona el estómago que os va a cambiar la vida os lo digo de verdad vale probarlo bueno pues nada pequeñas anécdotas que van surgiendo y cositas que yo que igual pienso que alguien le puede venir bien venga señores un saludo a todos